¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí va. ¿Con esa? Sí, sí, con esa. Pásame. Dale esa, dale esa. Dale esa. Pásalo, Val. Eso, 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 eso. Ahora pensá. Sí. Vamos a subir, letra. Pastor. Pásale, pásale, pásale. ¿Qué le pasa? Bueno, puede caer yo a la otra, sí. Puede caer yo a la otra. Si querés que un árbitro se va a quijar. Si se va a quijar. Puede caer yo a la otra. Puede caer yo a la otra. Puede caer yo a la otra. ¡Bueno! ¡Bueno, ahí te lo pudo! ¡Bien! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! 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 Sigue la voz, sigue la voz Ahí, niños Ahí, niños Juntos, jajaja Y doce, Shift Phase 2 ¡Vamos! 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 ¡Subimos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Solo aquí! ¡Vivela! Si Otro, fachate Bajá, bajá Bien ¿Listo? Si Si Eso ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Vale! 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 Tocá la vuelta Bien, bien ¡Lucha! ¡Bol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! un partido de nivelación ¿está nivelado? ¿cómo? ¿está un partido de nivelación esto? no, creo que no no va a ser de muro y si saca el alba y si el bojo ya juega ¿Lobraste ayer? Sí, acá, acá Sí, yo iba a venir acá ¿Eh? Eramos cero Hice seis o ya Eran siete horas allá ¿Sí lograste? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tres? Estaba el Evo Estaba el Pela Sí, me parece que sí Sí, sí, yo iba a venir acá y Moncho agarra y me dice Y agarra y me dice Moncho, venite a Bataglia Y que acá venía él Sí Y bueno En Bataglia estás jugando re bien ¿Eh? En Bataglia estás jugando una 8 Sí, me... Más acá Y si son cuatro canchas Dos en tres Una, dos en tres ¿Ayer sacó otra cancha? No recuerdo No recuerdo quién estaba bien ¿Y tú? No sé que estaba el Pela y Leo dirigiendo ¿Y Pablo? Y Pablo, claro, tres canchas Está bien ¿Todo de la tira? No La última manera dos Bueno, igual es una 8 Sí, es una banda cortina Y después nos quedamos con Moncho hasta el final ¿Cuál es el final? ¿Hasta el final? Sí, hasta el cierre Nos fuimos como a las 12 y algo Sí, se ven en verde Y... Habremos terminado a las 12 y cuarto, 12 y 20 por ahí Claro, es hasta las 8, re tranche amigo Sí, hoy en tránsito había Sí, sí hubo un accidente en general paso No, no fui... Hasta... ¿Por qué? Ah Sí, yo cuando venía por Cabildo ahí hubo un accidente Con helicóptero y todo, tipo como acá Sí 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 Amigo, allá del arquero hace rato ¿Pu? La que graban al ángulo Ángulo Sí ¿Viste que, justo entre poste y poste? Sí La arquera alcanzó y así, sin querer perder trabajo y así así amigo Amigo, ayer Fede, de... Fede, sí Sabaleros ¿Sabés el golazo que me tiró libre? No, tiene que traerlo para recitarlo No, tiene que traerlo para recitarlo ¡Mamba arriba! ¡Arco! ¡Répe! ¡Mamba! 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 Sí, allá llega la... creo que tipo... ¿no? Tipo... 9 y media a 10 creo Llega feo una caja de 5 piso boludo si fue todo a tres canchas menos creo que menos el último no, no me avisaron que atajada con el minuo terminé 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 Dale Pepi, dale Sarco, seguimos. Terminala. ¡Dale! Terminala. ¡Arco, dale! ¡Dale! ¡Dale! El primero también está volando. Sí. ¡Arriba! ¡Abríle! ¡Abríle! Y yo ahora acá palo pierdo y venga acá. El primero tiene trapo. ¿Hm? Ya terminé la broma. Por eso fui ayer. ¿Pero ahí el trapo y el no? ¡No! ¡Oh! ¡Eso! ¡Dale! ¡Subimos! 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 Amigo, ayer estas casacas las dejaron allá. Ayer en aquelar. Ya las agarró y ahora me... Las rosas. Se las fue a olvidar. ¿Vos nos lo viste hoy? ¿Cuándo entramos? ¿Ahí de temprano? Si. Pero claro. ¡Ray! Oye! ¡ Alertos! ¡Terminala! El viejo como mejor aparado. ¿Vandis? ¡Subimos! Seguimos al 117 como 5 aparados. ¿Cómo, cómo? ¿Siguieron? A ver. El 117 por acá. ¡A ver! Haz agarré un semáforo y me pongo... tipo march con otto voy a hacer así para que me dure un tiempo con cámara y otro tiempo con cargador ah, filmaba con el cargador, viste están re buenas las casas acá, amigo si, pero a mi la banda de tu cuerpo es chiquita ¿y? todas son así, creo ¿qué son? ¿L? ¿cuyá? ah, la mía es L es largo, está re bien está raro lindo está raro lindo ¿estamos atrasados, no? no creo que 7 minutos todo depende de las circunstancias de la posición del partido también me metes pantaloncito este pantaloncito estaba húmedo se me re secó ya no quiero saber por qué es que no se secó para cuando se salía ¿quema el caucho? ¿quema el caucho? ¿quema el caucho? si, se quema ¿quema el caucho? en un ratito va a quema peor hay que traerte una deportiva una de hombro ¿se casó? si, casi lo mato si, si, va a quema peor tengo 10 gigas ahora ah, que razón oh, que buen tema te la remandaste encima estás re loco yo cuando vi que te casaste la casaca dije no ¿cómo va a salir? no, el negro todavía pero antes me lo ibas a sacar de ahí nomás ¿me cambió el culo? si yo me cambié la remera en cualquier lado vos querés ¿me avisaste a los 10 minutos para hacer los cambios? bueno, yo te aviso no ¿me exagio? ¿me voy a echar? ¿y no me exagio? ¿sí? todo se estaba ocupando ¿qué vas a ver? yo te iba a avisar si te la llegaba a bloquear no más te iba a avisar mira lo que es el arco pero es todo allá 20 metros pa' juro igual si entraba esta es la que le pegó la última si ¿cuánta le pegó? claro 6 es la taja es la taja es la taja es que me va a desgarrar es que me va a desgarrar ya estoy viejo ahí fue al sur bien fue para los jueguitos fue para vivir no tiraba esa a mí me sale esa cuando nadie ve no así tenés que hacer amigo cuando baja quiero que la bajes bien a ver cuando baja la tenés que traer a vos así la reviento la reviento bien coco bien coco bien coco a ver aparte hasta hay clave bajarla así el partido es la primera que traía la gatita ¿Te piensas en la cima de Satravia? No Pero como dijiste, no hay gafón, tipo... Que estúpido que estoy, en el revés ¿Dónde está? Te engancho un poquito ¡Marquero! 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 Estaban esperando todas a mi, viste Ayer no tenía bolsillo, amigo, hace mil... Encima de este estaba medio flojo Así estuve colgando toda la tira Tenés que traer la riñonera, amigo La tengo, pero se me hacía incómoda igual Si la usé... Ayer la usé con la riñonera Si? ¿Qué te pasa, Coco, hoy? ¿No dormiste bien? Yo también, amigo Pero bueno, hay que ponerlo Si no, acá no rendís con... No sabés No se rinde, si no No se rinde Ah, se podía llorar Amigo, vos te vas a ir, me vas a sacar presidencia después ¿Ya terminaste? Que van a andar, amigo, sin... No se si es que estaba re quemado ya de nación Pero la vi tan lindas las canchas ya en batalla Igual me he quemado de... Igual me he quemado de... Acá de la cabeza Tipo de ya de venir todos los fiendes acá en nación, viste Es como cuando yo estaba en obras Vine a nación y me encantó Y lo jugué a Atalia Y luego que se diga, ¿no? Platense o Atalia Por favor que no, Platense ¿Pero? No hay niños ¿Pero? No sé, igual es una cancha, creo que No sé cuantas canchas tienen Platense Pero no... Ah, Platense tiene... Dos ¿Te imaginas terminar con el ruido? ¿Por qué no? Sí, es en la zona, así que... Espera, no sabés cuánto está Uy, bueno... ¡Dale! 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 Ese amigo va a competir con el gol de la festa seguro ¿Qué? ¡Qué? Ah no, se me apagó la cámara Estaba... nunca grabé nada viste el bolazo que me saque el otra vez si el de Chupanqui si amigo, ese pibito la rompe ese ispedes son los que más adaptaron a esta bocha son los que más adaptaron a esta bocha pero si, si vos no te adaptás así porque esta no es igual que la verde esta más linda dale 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 le voy a clavar al ángulo le voy a clavar al ángulo bien quesino üler no rápido dios la спасибо pero nada agresoso un Red 3 y el podes el portero 4 jeden ¿Cómo vas a tener esa voz? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Vos a tener esa voz? ¿Te imaginan hacer con esa voz, boludo? ¿Cómo le haces? Yo le haría así, olvidate, tipo, ¡Hola! Sí. El chavo le da la fuerza. El chavo le está haciendo, ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿Estás en una lista? Sí, es mía. ¿Se puede pasar, imbécil? ¿Se puede pasar, imbécil? Poco listo. A ver. A ver. ¡Jefeito! A ver, yes. El Shield. Lo etiquetamos el roco. ¡No! Pero yo soy un llama contra el premio. Estoy pinchando con los mil euros. Se hacía el boludo, ¿viste? ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¿Cuánto va? ¿Y decir que te dice que te manda un saludo? Sí, lo tengo todavía ¡Arco! Tengo una foto ahí en la pista con él Cada vez que veo ese video digo Este Coco me invitó a una banda de veces Nunca fui más boludo, ¿sabes? ¡Coco! 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 ¡Está privado! Sí, vos me invitás a una banda de veces El Totti lo tenía acá, vos el Totti se llevó acá Estaba cantando ahí con la bandera argentina Tenés que volver amigo a los recitales Cuando vuelvo ¡No! ¡Y eso lo hace! ¡Me cae la vida! ¡Oh! ¿Tiraba eso? ¡Santi! Sí Tengo que recuérdate de este partido, ¿no? ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Vené! Igual... Creo que... 2, 2 ¡5, 6, 7! Ayer Porfi se jugó con 3 partidos seguidos amigo, no paro de correr ninguno, en temble que ya estaba re sacado el chon estaba re cansado y sabe como iba todo Casi hace un golazo, hizo un gol pero hubo uno que... Arrancó desde el arco, si uno estuvo por acá, pasándose a todo, llegó allá y se quedó sin pierna, se le fue una muy larga y ya no llegó Y luego cierre el tallo, luego Ahora, entrá, después de que crezco Alta descenso No, no Acá me fue Y Facu vení Buenas Me fui a hacer esta cagada en el filo amigo, ya quiero que crezca Si, no me gusta como digo, quiero que crezca ya Si Si Pero me tengo patrista Le tienes miedo No la veas mal Y no No Vaaa Si Ve, ve, ve Dale, dale, dale Dale, dale Seguis, seguis Dale 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 Alta listita hiciste amigo, mire ahí Ah, tengo otra, hay que olvidarse Lástima, que lo enganchó porque seguro no es ni piso, dejó el pie nomás, queriendo Vamos a ver, vamos a ver Después fíjate si tienes alguna promo ahí en rap, quelquefos, tengo una lija amigo hasta un alfajor lo disfrutaría tanto en el año 50 que están las promociones me haría una cosa hacer jueves de línea que se ha rebotado si justo, digo, la palabra justa este tema es joven por eso mentira mi hermano mi hermano que no lo es fue de los 20 años tocando el pass serpiente con el giro cartucho oh que buen tema me rompió después con cuantos como ha ido hey viene ahí que te acordó cuando te ganaste las entradas jaja cuando te ganaste las entradas la borras la rocheita yo fui como un Tenía la campera verde, parecía un POU, boludo. Qué chavo, cómo me voy a llevar la campera más flúor del mundo, me la llevé. Estaban todos re rolling, yo ahí con la capucha y le dije, tipo, ¡hola! Me estaba re gorda, era un POU, boludo. Y me hagas mucho, gracias. En el parque Centenario, vio. ¿Qué? En el parque Centenario. ¿Qué tiene? Vos venías y dices, ¡eh, a vos, mira! Vos solo me viniste a trabar, mía. No, es una banda de gente, entro y vos me viste un vino, mía. ¿Qué? Cuando llegué, me dijiste, ¿querés vino? Estaba re caliente ese vino. A ver, chica, a ver, ¿eh? El vino caliente, ¿sabes cómo te dejas? ¿Eh? El vino caliente te re, ¿eh? El vino caliente te revoltea, mía. El vino caliente, fernet, cerveza y eso. Eso es lo que no hay que tomar, lo que nombramos. No, pero qué es uno por ti. Si tenés problemas, ¡ah! Si se van a dedicar a este oficio, gente, no hablen. Igual ya esta semana le voy a comprar un cargador. Ya Moncho me dijo que está a 3.700. ¡Epa! Una buena moneda, ¿eh? Sí, pero el chabón dice que no lo cargó y le duró hace 3 semanas que lo está usando. Si es así, a mí me resirve. Claro. El chaboncito este... ¿Cómo se llama el otro que vino otra vez? Pacú. ¿Pacú? ¿Tú? 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 Sí. Y bueno, es ese. ¿No? Es ese. ¿Tú? Es el gris, el chiquitito. ¿Negro, mira? Bueno, ¿es uno chiquitito? No, no, no. No, 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 no. De todos. La mercancía, ya de hacer. Me quiero meter arquitectura, amigo. ¿Arquitectura? Arquitectura, no. ¿Se estudia para eso? No, 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 no. ¿Se estudia para eso? ¿Eh? ¿Se estudia para eso? No hay puertos. Bueno, yo no estudié. Si estás aquí con el monitor de la cámara. Qué lento usar que prácticamente. Bueno, vos ya sabés, yo le tengo una gana a una camarita. Igual ahora no puedo gastar una cámara. ¿Qué va, tal? ¿Qué va, tal? ¡Shh! Yo te tengo igual siempre lo dejaba para el final de cada lista que arma ¿Tiene de la teoria? ¿Eh? ¿Tiene de la teoria? No, pero siempre lo dejé para el final, boludo Por eso yo estaba parado ahí, amigo ¿Qué? Yo estaba parado ahí por eso Lo empujaba para atrás Juan, marcando el de Milan, boludo, el más alto ¿Cómo te aguanta la batería? Es que hago mi amor ¿Cómo te aguanta la batería? Me tengo que conseguir un fono nuevo Yo como que quiero mandar a arreglar el otro pero el otro está a mí que es sin memoria ya ¿Qué es eso? Ah, amigo, estaba así, lo hice de la edad ¿Cuál? No entra nada con... ¿Cuál? Creo que tenía 16 o 8 Algo que yo le guste, está casi en comprar ahí en tu vida ¿Ah? ¿Qué onda, amigo? ¿Lo tenés todavía? Están utilizando, amigo Viene ahí, ese te haría re lindo, amigo La verdad me quedo muy corto de visitar ¿Tú? Me quedo muy corto de visitar ¿Tú? Me quedo muy corto de visitar Oye, las cosas me quedan pasados años más pesan ¿Y pesa más? Sí, por el fichero Capaz, después se venden con otra foto y se arruin En el tiempo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mi mujer queriendo ser libre De encontrar el pelado salvaje Con el regalo de mi destino ¡Ahhh! 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 ¡No, no, todavía no, todavía no! Cuál está, en tres minutos, bolíos ¡Ese lo también! ¡Se lo me va a darme, yo! ¡Ahhh! 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 ¡Anot myself! ¿Qué? Era el último, viste, ¿no? ¡Nueve! 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 A Moncho le dieron una casaca y le quedaron re chica, amigo. ¿Qué? A Moncho le dieron una casaca y le quedaron re chica. ¡Oh! Dijo que no la agarró. ¿Qué más que anda? Para Marzo. ¡Nueve! 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 No se, pero tiene que estar acá. Ah, no. Se la llevó... Eh, Leo. ¡Nueve! 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 Habrán agarró la de acá. Claro. Porque allá están los dos que... Arriba Claro que sí, acá hay una, así que voy a trazar Arriba 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 No me hagas todo, lo de Dios, está muy asado, 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 lo de Dios, está muy asado. Te vas a quedar todos los partidos al lado de mío con la música. Estoy a tener una soga para que no te vayas. ¿Puedes? ¿Puedes hacer esto? ¿Esto es amarillo? ¿Eso, el otro de Dios? ¿Tranquis o no buenos? Ah, tranqui, amigas. ¿Se trabajaría menos, digamos? No, que venía a hacer acá, venía a la obra gratis. Este tema no me gustaba antes, después no lo pude dejar escucharme. No sabía cómo cambiarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!